En Sinado es la noticia Pero parece, señores, se lo ha tragado la tierra Esa cárcel de Aguaruto tiene guardias donde quiera Como era la más segura, ahí tenían al cerca afuera Y a las dos de la mañana, pego el gruñido, la fiera Cuando salí de mi celda, fui al callejón de la muerte Subí por la Torre Cuatro, me protegía la suerte Con treinta y seis compañeros Estaba gordo el billete Ya me he jugado dos veces, señores, como lo siento En Sinaloa y en Sonora, los pobres están contentos Lo que sí les aseguro Que otros estarán sufriendo Tres camionetas suburban y en una doble rodado Cuando salí de la cárcel, ya me estaban esperando Hoy me piden vivo o muerto Que me agarre no sé cuándo Ya me voy para la tierra Por si me siguen buscando Aquí llevo un celador Pa' que me siga cuidando Que soy el rey de las fugas Ya no seguirán dudando No Reynosa, yo tengo un pelu No se que me siguen죠 La para todo Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Gracias por ver el video.